Me hizo dos críticas pero ahora yo las refutaré Pene de dinosaurio Bueno primero que nada Bueno gente hoy les comentaré la verdadera historia de soy trapo deben creerme no crean que estoy haciendo este tipo de vídeos porque ya no tengo ideas como creen Bueno como les iba diciendo aquí va mi crítica es un violador de pollos miren También cree que Oaxaca es potencia mundial y cree que puede volar Entrevistamos a su papa Están desviando el tema la verga manden porno manden porno Porno a la verga porno También es furro y su mamá es gay Contesta nuestro error sin solución Fuiste tu el culpable o lo fui yo Ni tu ni yo ¡Gracias! ¡Gracias!